Y dame tu guayabita, dame la más madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Y dame tu guayabita, dame la más madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Y sube, sube, sube a la cumbre del guayabo De todas las guayabas, de cortas la más madura Y sube, sube, sube a la cumbre del guayabo